Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos con Arenita, esta arena número, bueno, este nivel 1 que tenemos y que vamos a intentar llegar lejos. De momento ya estamos en 596 trufis y con muchas ganas. Además pedí consejo y os dije, necesito por favor que me digáis qué cambiaríais en el mazo. Y oye, pues muchísimas gracias porque los consejos que me estáis dando, vamos a abrir estos cofres que tengo por aquí, este de oro, a ver si me desbloqueaba pronto la bruja, que sería interesante. Os preguntaba, oye, ¿qué es lo que cambiaríais? ¿Qué sería bueno? Y me decíais, la Valkiria, importantísima, úsala, úsala por el quitar el rompemuros. Y por ejemplo, en este mazo pues es mejor que lleves los duendes con flechas mejor que las flechas. Y otro decía, las flechas no valen de nada, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es meter el bombardero, que sí, creo que es una buena carta, ¿vale? Y voy a quitar los duendes con pincho. Así que con esto vamos a ir jugando, son cartas muy débiles, está claro. Pero decirme qué cambiaríais, qué es lo que iríais haciendo para ir mejorando e ir subiendo a Arenita. Así que nada, oye, pues vamos a intentar seguir subiendo copas. Vamos a ir siguiendo, a ver si llegamos a Arena 3 hoy, es a 800, yo creo que no, son 200 copas. Vamos a intentar hacer 3 y más. Así que sin más vamos a jugar. Deciros que hoy no hay post, no hay post de Rodrigo, pues porque bien es cierto que al final ha sido muy reciente el post anterior, con lo cual realmente hoy tenemos poco de lo que debatir. Deciros, pues bueno, pues que sí, comparto con vosotros lo que me decíais de que es importante en estas arenas. Fijaros que estamos contra un nivel 4 ya, ¿vale? Es decir, estamos zurrándonos la banana pues con gente muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y nosotros con nuestra Arenita intentaremos defendernos todo lo que podamos. Fijaros que él ha llegado, pues con lo poco que ha llegado ya nos ha zurrado. Entonces, bueno, pues oye, nosotros al final vamos a empezar a tener bastantes problemas. De cara a que ese lava al 1 contra ese caballero al 4 o esa mosquetera está teniendo unos problemas locos por zafarse de unos simples esbirros. Así que oye, poco a poco vamos a ir mejorando, vamos a ir acostumbrándonos a luchar contra estos niveles y chimpún, no pasa nada. Bueno, mira, nosotros al final, fíjate, a lo tonto le vamos a zurrar la banana por otro lado porque el tío se ha hecho el bobo y le hemos zurrado, pero bien, una torre. Así que vamos, empate. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Pues toca irse al ataque. Vamos a irnos por este lado para intentar hacer las tres. Vamos a intentar por todos los medios cargarnos aquí de cosicas. Vaya, hombre, nos ha dado. Sí, nos ha dado. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos... Fijaros, el P.E.K.K.A. no tiene ni media bofetada. Fijaros qué rápido se lo ha gastado la vida. Así que nada, oye, mira, por lo menos hemos llegado. Le vamos a dar un por mí con ese P.E.K.K.A., creo, a la torre del medio o dos. Y de momento, pues nada, le hemos bajado la torre del rey a 1100. Y nada, oye, pues para esto hay que ir contento, hay que ir con mucha habilidad y con mucha tranquilidad y, oye, pues serenidad y saber que vamos a perder muchas y que otras las vamos a ganar y que seguramente, pues, esto no va a ser nada fácil. Así que nada, pues nos vamos a ir ya al ataque, poco a poco, con todo, otra vez. Vamos a ver si entra la mosquetera y este, esta, el gigante y los duendes. Yo creo que sí, que le vamos a hacer las tres coronas a este pardillo. Uy, va, no, todavía no. Todavía no hacemos las tres coronas, vamos a tirar el dragón. Yo creo que ahora sí va a llegar el príncipe, tampoco. Vamos a tirarle mini P.E.K.K.A. Yo creo que esto lo tenemos hecho. Hay que llegar, hay que llegar, lo único, pero bueno, en el momento que lleguemos, que va a llegar más tarde, más temprano, ahora, llegamos y le hacemos las tres coronas. Las tres coronas para Papi. ¿Qué más? Pues nada, sin más nos vamos a ir a echar otra. Guau, qué grande. Justo ahora mismo estoy grabando y ahora mismo me acabo de mirar a la izquierda y me acaba de llegar un correo de Rodrigo. Así que luego lo veremos, que seguro que es el post. De hecho, bueno, pues luego lo veré. No voy a abrirlo, tengo que analizarlo. Pero bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. En el próximo episodio te lo diré. Te lo diré de que lo leeremos y más. Bueno, siguiente. También deciros que sigo abriendo cofres legendarios. Así que mientras hablamos, sigo abriendo cofres legendarios de gente. Así que es importante que me los vayáis pasando. Pero solo a los legendarios, por favor. Y solo para la gente que no tenga ninguna legendaria. Así que por favor, de verdad, no persistáis. No voy a comprar una oferta que no sea, vaya, que no sea la que hemos hablado, la que hemos dicho de que íbamos a hablar, de que íbamos a abrir. Así que, por favor, no lo intentéis. Porque lo que hacéis es perder vosotros el tiempo y que yo también lo pierda. Así que, por favor, echarme una mano en ese sentido. Ser buenos. No me hagáis perder el tiempo. Y solamente abriré, ya lo sabéis, los que sean primera legendaria y la oferta legendaria. Bueno, voy a llegar a hacer un por mí. Yo creo que con pasitos no voy a hacer mucho más. Nada, ni eso. Porque me ha tirado el Afirebole. Bueno, con el Bomber sí le voy a dar dos. Así que bajamos a 1.400 de vida esa torre. Vamos a ver si consigo ahora hacer un poquito de daño con el Príncipe. Que no creo. Porque por mucho que mate y coja velocidad le va a tirar algo. Pero bueno, le metemos así. Sí va a dar, sí va a dar. Le ha dado, le ha bajado bastante ahora. Bastante le hemos bajado ahora. Y con la Mosquetera de lejos creo que vamos a hacer una. No. No hacemos la Corona de milagro. Así que nada. Nos vamos a defender ahora. Bueno, nos vamos a defender. Nos vamos a atacar. Vamos a hacer todo. Él tiene muchas unidades pequeñas. Muchísimas unidades pequeñas. Necesito daños de salpicadura. No sé si va a llegar ese... ¿Llega? Sí, no, no ha llegado. Me cago en la leche. Yo pensaba que iba a llegar. No pasa nada. El Lava me va a hacer mucho bien en esta partida. 60 segundos para el final. Sabía que me iba a tirar esto. Pero bueno, tengo la Valkiria. Tengo el Bomber también que va a ayudar bastante. Nada. Nos vamos a ir por el otro lado. Tenemos que intentar llegar a hacer un por mí a esa torre. Que le queda 28 de daño nada más. O sea que hay que tumbarla. Y luego de las mismas irnos tal vez a por las 3. Vamos a ver que nos estamos defendiendo aquí. Y nos vamos a ir. Ahora ese... Eso y eso nos puede ayudar bastante. Vamos a ver. Nada. Nos tira también y nos está haciendo... Vamos a ver si llega. Ahora sí vamos a llegar. Así que... Creo. No. Tampoco hemos llegado. Madre mía de mi vida. De mi corazón. Lo que estamos sufriendo. 13 segundos y ya no voy a llegar. Ya no voy a llegar. Ha estado muy complicada y muy mal jugada esta partida. De todas formas unidades muy, muy, muy bajas. Él ha jugado muy bien. Así que nada. Victoria para él. Nosotros no hemos conseguido romper. Nos hemos quedado a 28. Así que nada. Sin más. Vamos a por otra... A por otra... A por otra partida. A por otra partida significa que nos vamos ya. Hay que hacer mínimo las coronas. Deciros pues eso. Que estamos abriendo cofres legendarios. Pero solo legendarios, por favor. ¿Qué más? Voy a empezar a hacer un poquito de edición de vídeos. ¿Vale? Un poquito de efectos y cosas de estas. ¿Vale? Espero que os gusten. Porque me gustaría editar. Más los vídeos de lo que estoy haciendo. Lo que lo dieron es cierto. Que ya poco a poco vamos incorporando cosas. Que no hemos incorporado antes. Pues porque al final realmente el canal lleva muy poquito tiempo. Y había que empezar a coger soltura y cosas de estas. ¿Vale? Pero bueno. Espero que os guste. Y si no me lo vais comentando. ¿Qué más? Los torneos van a cambiar. Los torneos cambian a lunes y jueves. Recordad. Lunes y jueves. Importante que lo sepáis. Para que os vayáis planificando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Esto no llego. Pero bueno. Vamos a ver si por el otro lado. Sí. Yo creo que aquí le voy a hacer pinchar. Y nada. Y que seguiremos con muchísimas cosas en el canal. Muchísimas sorpresas. Vamos a hacerle una por fin al hombre este. Así que de momento. Él se ha andado dormidito. Y nosotros vamos a intentar. Dar aquí darle un poquito de estopa. Nos hemos defendido bastante bien ahora. No. Sí. No. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez no. Vamos a ver. Sí. Nos hemos defendido. Nos hemos defendido. Y tenemos que cuidarnos un poquito de él. ¿Vale? Así que vamos a esperar. A cargar un poquito al Isir. Si nos deja. Él. Porque está. Que nos está agobiando. Necesitamos al mini P.E.K.K.A. Necesito el mini P.E.K.A. Para intentar hacer mucho daño ahí. A ver. Que no le dé otra vez. Que no le dé otra vez. Que no le dé otra vez. Nada. Se acabó. Volvemos a perder. Era un nivel 3. Otra vez. Que nos ha sorprendido. Vaya. Hoy estoy. Faltón. Hoy estoy. Estamos perdiendo demasiado. Así que vamos a ver. Qué pasa en la siguiente partida. A ver. La siguiente partida. Este tiene 644. Con lo cual nos va a pagar muchas. Y aparte. Realmente. También tenemos la ventaja. De que. Bueno. La desventaja. De que es un nivel 4. Nos pone una torre de bombarderos. Vamos a ver. Nos viene con una Valkiria. Vamos a tirarle la mosquetera. Nos viene con unos duendes con lanza. Que también vamos a intentar sortear. Nos vamos a ir por tierra. Nos vamos a ir por tierra. Y vamos a echarle el bomber. Cuidado que él nos va a esperar con manzanas ahí. Así que deberíamos haber tirado bien. Bien. Esos esbirros no nos hacen nada. Vamos a tirarle el lava también. Para mermarle. Bien. Para mermarle por si acaso la torre de... Bien. Ahora sí hemos llegado. Estamos haciendo daño. Nos tira. Pero nos queda con el lava. Y hemos hecho bastante daño. Así que sin más. Acaba de irse su torre de bombarderos. Así que nos vamos a ir a por otro poquito más. Así que iba al gigante. Bueno. Ya sabéis que al final. Esta... Esta... Esta arena 1. Este nivel 1. Realmente. Pues oye. Sabemos. O hay que tener claro. De que lo podemos llegar a pasar un poquito mal. En condiciones normales. Lo vamos a pasar un poquito mal. Así que nada. Vamos a defendernos. Vamos a intentar. A ver si ese príncipe puede escapar de los esbirros. Que va a escapar. Y llega. Y no. No pincha. No pincha. No pincha. Si pincha. No pincha. No pincha. No pincha. No pincha. No pincha. No pincha. Esa mosquetera. Le va a dar un par de pormis desde lejos. Lo suficiente. No. Lo suficiente. No hubo tampoco. Bueno. Pues nada. Dos de elixir. Que gastamos con este bomber. Que luego nos vamos a ir al ataque con el gigante. Y si conseguimos meter. Nada. Pues nada. Tampoco el bomber. Nos lo deja llegar. Porque nos ha tirado la pidebole. Y nos acaba de ir. Nos está costando mucho. Vamos a meter el lava. Detrás del gigante. Que ese gigante. Si va a conseguir hacer un par de pormis. Y nos va a tirar esa torre. Si conseguimos realmente. El meter el príncipe. Que tiene mucho push. A ver si conseguimos realmente. Para ese caballero. Que nos está dando. El mini peca. Por si llegase. Se ha equivocado él. Porque el lava. El baby dragon. Va a hacer mucho daño. Ahí a todas esas unidades. Le tiramos la mosquetera. Nada. De momento. Hay que guardar la ropa. Nos vamos a intentar defender. Porque al final. Con 1-0. Ganamos la partida. Y es lo que mola. Así que. Nos vamos a defender por este lado. Y nos vamos a defender por el otro. ¿Por qué? Porque también. Él tiene este. Que nos puede dar. Así que de lejos. Vamos a intentar. Defendernos también. Bastante. Yo creo que sí. Que nos vamos a defender. Sí, sí. Nos vamos a defender. Quedan 15 segundos. Le meteremos aquí. Eso no va a llegar. Vale. Le meteremos aquí también esto. Y bueno. Pues nada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo creo que ahora sí. Nos hemos defendido bastante bien. 2, 1. No le sale la fireball. Hemos ganado 1-0 a un nivel 4 de 644 trufas. Con lo cual nos paga 33 copazas. Eso significa que estamos nosotros ahora en 641. Tenemos 5 de coronas. Así que seguimos. Otro nivel 4. Una vez más. Así que. A por ello. Pues nada. Si es que tiene todo. Vamos a ver. Cuando sale ahí. Vamos a ver si nos conseguimos defender. Venga. Un chocero. Nos ha tocado un chocero. Y nosotros nos vamos con el gigante. Y vamos a intentar meter el lava. Digo el baby dragon. Para ver si conseguimos llegar. Estos choceros son tremendos. Nada. Hemos llegado a darle un par de por mis con el este. Fijaros. Abandona la partida. Abandona la partida. Podemos ganar. Podemos ganar. Podemos ganar. Vamos a ver. 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 Esa la hacemos. Nos tiramos por el otro lado. Sería buenísimo. Sí, sí. Abandonado. Abandonado la partida. Abandonado la partida. Así que nos vamos a deshuello. Le tiramos todo lo que vaya saliendo. Y nos vamos directamente a por las tres antes de que se conecte. Porque todavía él podría en un minuto y pico arruinarnos la existencia. Así que vamos a ver si salen las cosas. Que lento salen las cosas así cuando necesitas el elixir. Es una cosa increíble. Así que nada. Nos vamos con el Giga. Detrás del Giga meteremos algo. A ver si sale. Mientras ya está ahí pasitos que ha llegado. Le vamos a tirar. Tiramos también los duendes. Todo lo que salga se lo vamos a tirar ya. Porque directamente antes de que se despierte. Antes de que se despierte le vamos a tirar todo. El Baby Dragon. Todo. Sí. Y que mil ochocientos novecientos cuatro. Que ya. Miren. Miren. Y chim pum. Y chim pum. Y chim pum. Victoria para papi. Tres coronas. Y nos vamos a por la última. Espero que sea última ataque del día. Así que estamos ya. Cofre de oro por cierto. Estamos en 654. Y nos vamos. Nos vamos a por Nacho. 643. Nivel 4 también. Increíble. Es que lo regalan. Es que lo regalan. Es increíble. Bueno. Creo que voy a meter Firebole para las siguientes. ¿Por qué? Porque cuando me viene así con fuerza y tal. Le voy a meter Firebole. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué tal. Nos vamos con. ¿Qué ha sido eso? Un rayo que nos ha despertado la Torre del Rey. Bien. Chaval. Yo creo que no has estado muy acertado con eso. Pero bueno. Allá tú. Te voy a meter Mini P.E.K.K.A. Te voy a meter Bombardero. Te voy a meter la Valkiria. Que me estás tirando. Me has tirado lo que no quería. Pero bueno. Y te voy a meter aquí unos duendos para ese lava que ese Vivi Dragon. Así que nada. De momento llegamos. No, no llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. Hemos llegado. Hemos hecho un por mí. Pero bueno. Nada más. Así que nada. Él ha tirado muchas cositas. Así que debe estar corto de elixir. Así que nos vamos a ir con el Príncipe por el otro lado. A ver si lo para. No lo para. No lo para. Pinche. Pincha. 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 Y se acabó. 288 que hemos dejado esa torre. Le vamos a tirar la mosquitra. Que al momento que haga un par de por mis. Se la ha cargado. Así que con que haga tres vale. Y si le tira esa cosa. Pues nada. Se entretendrá a mí. Vamos a. Nos va a dar un poquito de gracia. Pero que le vamos a hacer. Me tengo que ir al ataque por otro lado. Baby Dragon. Baby Dragon por aquí. Vamos a ver si llega mi Mini P.E.K.K.A. Por otro lado. Que también da un par de. Un por mí por lo menos. Y nada más. Le quedan 288 de vida por ese lado. Mil por el otro lado. Hay que intentar hacer un ataque importante. Así que nada. Vamos a ver. Vamos a cargar el Ixir. Él está justo del Ixir. Ya lo sabemos. Él está muy justo del Ixir. Y ahora es cuando nos tenemos que ir. Por un lado con el gigante. Y por otro lado. Con el. Con el príncipe. Ahí sí que vamos a hacérsela. El P.E.K.A. se va a. A hartar de esto. Tiene un Baby Dragon. Con lo cual realmente. Tiraremos aquí detrás esto. Le vamos a tirar el Lava. El Baby Dragon. Para intentar. Protegernos de lo que. De su Baby Dragon. Vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Sí. Vamos a llegar. Además. Muy bien. Ese. Muy bien. Muy bien. Ahora sí que vamos a llegar. Ya vamos a hacer la segunda. O no. Nos vamos a quedar a 188. Le tiramos el príncipe por este lado. Vamos a defendernos también. Con el P.E.K.K.A. por este lado. Con el gigante por este lado. Vamos a ver. Que esto puede ser tres. Que esto puede ser tres. Ha pinchado dos veces. Nos vamos a ir por este lado. Con el P.E.K.K.A. Nos vamos a ir por este lado. Con el Baby Dragon. Vamos a irnos con todo. Porque ya llevamos dos. Y... Tres coronas para Papi. Otra vez. Así que. Hemos ganado dos seguidas con tres y tres. Con lo cual. Tenemos nuestras coronas. La semana que viene. Vais a tener post de Rodrigo seguramente. Por lo que he visto. Abrimos nuestro cofre de coronas. Abrimos uno de plata. Que lo vamos a dejar ahí. Tres. Tal. 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 Ya sabéis. Que es por abrirlo. Y por ir subiéndolo. Porque no vamos a abrir nada. Así que. Sin más. Me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Con arenita una. Con cofres legendarios. Con mazos. Con el tío del mazo. Con torneos. Con likes. Con muchos likes. Con muchos compartir. Y con muchos suscriptores. Adiós. Adiósitos.